eeeeh No, 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 no A una fiesta hermosa Estamos invitados A una fiesta hermosa Estamos invitados A una fiesta hermosa Donde Jesús Nos recibirá A una fiesta hermosa Estamos invitados A una fiesta hermosa Sublime y tan gloriosa Cual otra no habrá Y en la fiesta gloriosa De mi Señor Jesús Donde con su iglesia Se casará Se casará Esta fiesta hermosa Con su iglesia Y esta fiesta Son la fiesta hermosa Son la fiesta Son la fiesta Y esta fiesta hermosa Se casará Son la fiesta hermosa Son la fiesta hermosa Son la fiesta hermosa Estamos invitados Estamos invitados A adorarle Y esto Y esto Y esto Irá Y esto Y esto Irá Y esto Irá Son la fiesta hermosa Son la fiesta hermosa Aleluya 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 A mi cordero alabaré Llegó el pan